Gran corrida de feria, Palacio del Arte, sábado 11 de mayo, 4.30 horas, Morelia, cartel de postín, la figura de México, Eulalio López, el sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el cejas, y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa corrida potosina de Jorge Hernández Andrés, entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. Diputada del PRD propuso que se conjunten esfuerzos con el gobierno de Michoacán para gestionar recursos y solucionar la problemática de los estudiantes normalistas, en áreas de que se frene la serie de movilizaciones, saqueos de camiones repartidores y secuestros de personas que los estudiantes han cometido en las últimas semanas. Hay que ayudar con el ejecutivo para que se busquen los mecanismos de gestión necesarios porque este es un tema presupuestal. Si bien es cierto, se ha hablado de calidad en la educación, se habla de que los propios normalistas tienen que también estar conscientes de que estarán tal vez sujetos a una breve análisis de que realmente tienen que incorporarse a la calidad y en ese sentido ellos también tendrán que participar. La legisladora perredista insistió en que el diálogo es la única forma de llegar a un acuerdo por el bien de los michoacanos. No podemos estar a favor de ninguna acción que esté fuera de toda legalidad. Si bien es cierto, creemos que el gobierno del estado y los propios jóvenes normalistas deben de agotar el diálogo, deben de seguir con esas pláticas que son necesarias para poder resolver esta problemática. La legisladora indicó que la ciudadanía reclama un ambiente de seguridad y paz que el gobierno del estado está obligado a procurarlo. Con información de Dulce Arriaga, informa Guasar TV.